¡Hola! Ahora aquí tenemos el disco duro A ver, sale usted lejos, no puede de encima Todos queremos grabar ¿En serio? ¿Por qué con calma? Ahí no va acá, pa' ¿Qué pasa? Ya, el disco duro primero lo voy a sacar Una parte antigua muy diferente Aquí no trae nada, pa' Todo lo menos ustedes son ahí No tiene que ser ¡No, voy a hacer esto! ¿Está grabando un segundo? No, no tiene que ser Está grabando más o no? Ya, ahí tienen Ya, el disco duro lo agarramos siempre a este lado del cuerpo, porque acá se quema con la estática del cuerpo, ¿no? Desconectamos Estos eran los zócalos donde les decía que se conectaba el cable de energía El cable de energía tiene cuatro voltajes, uno 12 voltios en cable amarillo, 5 voltios en cable rojo, 3,3 voltios en cable naranja Los cables negros simplemente son negativos Ahora tenemos este otro cable, es el bus de datos por donde viaja nuestra información ya sea video, audio, fotos y programas para instalación Ahora en la parte de acá tenemos la memoria RAM Fíjense Voy a sacar Esta memoria RAM Nos muestra acá Es de 1 GB Esta memoria RAM Es de tipo DDR2 De las antiguas Tenemos también el microprocesador acá Ya, saco el cooler Y voy a sacar Y voy a sacar el microprocesador de acá Fíjense la diferencia Este microprocesador La pasta térmica está sumamente seca Está dura Hay que cambiar Hay que hacer un mantenimiento El microprocesador siempre calienta una temperatura de unos 67 grados Pero ya con el cooler y el disipador de calor Llegaría más o menos a unos 37 grados Entonces lo colocamos con una pasta térmica acá como un sándwich Ahí Puesto, ¿no? Y lo que hace es la transferencia de calor hacia el metal Después el metal para que no se caliente mucho Se utiliza un ventilador Se llama cooler Ahora, ahí lo tenemos Y acá tenemos la fuente de poder Es la fuente principal Donde va la energía Se conecta de este lado 220 voltios Y salen los voltajes que hace rato les dicté Por estos cables, ¿no? Que ya saben, ¿no? Ya les dije Lo mismo en todos los cables Sea pequeño o grande Es el mismo voltaje Ahora Viendo la parte del zócalo El zócalo del microprocesador Les voy a mostrar un programa Una aplicación por la cual Se va a ver más grande Si acercan su cámara A ver